A la hora de la mañana de varios sujetos, entre uno a tres sujetos que andaban ofreciendo cambiar dólares a 18 Córdobas. Según ellos andaban los dólares y querían cambiar a la gente en la cantidad de 18 Córdobas. Entonces, nos dimos a la tarea de la búsqueda de esta gente, logrando detener solamente a uno de ellos, porque ya lo enfocaron ustedes, si ustedes pueden ver, a él, verdad, anda tres camisas. Para a la vez, él dice que se llama Carlos Castro García, de 34 años, dice que es de San Ramón, de la salida de Muymuy, por la salida de Muymuy. Entonces, verdad, pedimos a toda la población que ha sido afectada por este ciudadano que se presenten a la delegación, verdad, de Condega, lo más pronto posible. Si podemos ver también, él anda unos papeles que son servilletas. Esas servilletas las envuelven en pañuelos, a posteriori ellos hacen el famoso cambio link que le llamamos nosotros. Entonces, lo tenemos detenido aquí en la policía de Condega. Ya no se le encontró ningún tipo de, como él decía, que andaba cambiando dólares. No anda ningún tipo de dólares. Estamos verificando ahorita en Matagalpa y en otros lugares, a ver si no está circulado, verdad, por mientras nosotros lo tenemos retenido aquí en Condega. Gracias. 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 Gracias.